¡Hola! ¿Cómo están? Soy Ignacio, Ignacio Valenzuela, mediador de lectura en BiblioGAM. En esta oportunidad y continuando con el recorrido patrimonial de las obras de GAM, les traigo El Tercer Mundo, una obra de bronce y giratoria creada por Sergio Castillo en 1972. Antiguamente a los países en vías de desarrollo se les llamaba El Tercer Mundo y fue eso lo que Sergio Castillo quiso plasmar en su obra. Esta obra fue inaugurada junto con el edificio del GAM, el cual fue creado en 275 días para albergar la Conferencia Mundial de Comercio y Desarrollo, un TAC III, en 1972. Bonita, ¿cierto? En esta oportunidad les traigo Los Músicos de Bremen, de Jacob y Wilhelm Grimm, adaptado por Nan Seon Ki e ilustrado por Jung Byung Jung. Espero lo disfruten. Y dice así, Los Músicos de Bremen. Había una vez un burro que trabajaba mucho para su dueño. Pasaron los años y se fue poniendo viejo y débil. Se cansaba mucho cuando hacía un esfuerzo muy grande. El dueño estaba muy enojado. ¡Burro inútil! ¡Te venderé en el mercado mañana! Trabajé para él toda mi vida y ahora se quiere deshacer de mí. El burro sintió que su mundo se derrumbaba. Esa noche partió silenciosamente de la casa. ¡Ya sé! Iré a Bremen y me haré músico. El burro se fue a una ciudad llamada Bremen, llena de vida. Aunque el viento de la noche era frío, el animal estaba contento. Pero, ¿hasta dónde creen que llegó? El burro se cruzó con un viejo perro de casa. El perro jadeaba mucho, como si se estuviera por quedar sin aire. ¿A dónde vas corriendo? Mi dueño me quiere matar porque estoy viejo para cazar. Por eso estoy huyendo. El burro le respondió. Te diré algo. ¿Por qué no vamos a Bremen y formamos una banda de música? Yo puedo tocar la trompeta y tú puedes tocar el tambor. Juntos, el burro y el perro se pusieron a caminar. Poco después, el burro y el perro se encontraron con un gato. El gato parecía muy triste. Después de mirarlo fijamente, el burro le preguntó. ¿Qué te sucede? Mi dueño me quiere echar porque estoy muy viejo. Por eso me escapé. Ven con nosotros a Bremen y formemos una orquesta musical. Así podrás maullar toda la noche. Juntos, el burro, el perro y el gato se pusieron en camino. Cuando iban pasando por un pueblo, se cruzaron con un gallo que estaba sentado sobre una puerta. Y lloraba con mucha tristeza. Gallo, ¿por qué estás llorando? Un invitado muy importante vendrá a la casa mañana. Y el señor quiere hacer una fiesta y servirme como cena. El perro le dijo, ¿cómo puedes ser tan tonto? Debes correr y escaparte. Nosotros vamos a Bremen a formar una orquesta musical. Como tienes tan linda voz, podrías unirte a nosotros y cantar en nuestra banda. Así nos transformaremos en la mejor orquesta del mundo. Tienes razón. No hay otro animal cuya voz pueda compararse a la mía, dijo el gallo. Así fue como el burro, el perro, el gato y el viejo gallo se pusieron en camino rumbo a Bremen. Se hizo de noche. El burro, el perro, el gato y el viejo gallo habían decidido pasar la noche en el bosque. El burro y el perro se ubicaron debajo de un árbol. El gato y el gallo arriba de una rama. De pronto, ¡có-có-có! Cacareó el gallo. Allá puedo ver una luz. Me pregunto si habrá comida. El perro de casa husmeaba y avanzaba hacia la casa. El burro, el perro, el gato y el gallo llegaron a la escalera de la casa iluminada. Pronto descubrieron que era un lugar que daba miedo. Un escondite para ladrones. Los ladrones habían preparado una gran cantidad de comida deliciosa y estaban disfrutando de su cena. ¿Qué podemos hacer para tener toda esa comida? Se preguntaron. Así fue como los cuatro animales pensaron en un plan increíble. Primero, el burro puso las patas delanteras en el marco de la ventana. Luego, el perro se subió a su lomo. El gato se trepó sobre los hombros del perro. Y por último, el gallo saltó sobre la cabeza del gato. Muy bien. Ahora, cuando les dé la señal, comenzamos a hacer nuestra música, dijo el burro. El burro se aclaró la voz. ¡Ah! Hizo. El perro ladró. ¡Woof! ¡Woof! El gato maulló. ¡Miau! Y el gallo cacareó. ¡Cocoroco! Y así gritaron todos al mismo tiempo. Y de pronto, ¡crash! Pasaron por la ventana y entraron en la habitación. ¡Uy! ¡Es el fantasma de la noche! Los ladrones asustados huyeron corriendo hacia el bosque. Los cuatro animales comieron contentos la comida que los ladrones habían dejado. ¡Ah! Suspiró el burro. Después de tanta comida, tengo mucho sueño. Busquemos un lugar donde dormir. El burro salió de la casa y encontró un poco de paja en el patio. El perro preparó un lugar detrás de la puerta. El gato se ubicó delante de la chimenea para disfrutar el calor. El gallo se pertrechó sobre lo alto del techo. ¡Que duerman bien! Se dijeron los amigos. Esa noche, uno de los ladrones volvió para ver qué pasaba en la casa. No puedo ver nada. Mejor prendo una vela. El ladrón creyó que los ojos del gato eran carbones encendidos. Y le acercó una cerilla para que se encendiera. En ese momento se oyó ¡miau! El gato saltó y rascuñó la cara del ladrón. El ladrón, horrorizado, corrió hacia la puerta de la cocina. Cuando la abrió, el perro que estaba durmiendo detrás de la puerta lo mordió en la pierna. Corrió hacia el patio delantero. Entonces el burro que estaba durmiendo sobre la paja pateó al ladrón en la cola con sus patas traseras. El gallo cacareó ¡Cocorocó! Lo siento mucho, fantasma de la noche. Nunca más volveré a esta casa. El ladrón corrió y corrió para salvar su preciada vida. Juntos, el burro, el perro, el gato y el gallo vivieron alegremente en la casa del bosque. ¡Hijo! ¡Uf, uf! ¡Miau! ¡Cocorocó! ¡Haciendo su muy buena música! Y colorado colorín, los músicos de Bremen han llegado a su fin. ¿Les gustó? Entretenido, ¿cierto? Tenemos muchas, muchas más sorpresas para ustedes en GAM. Y también les quiero invitar a que continúen con nuestro recorrido patrimonial antes de su sábado de cuentos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Y recuerden, todas son nuestras actividades en GAM.cl. ¡Hasta pronto! ¡Que estén súper bien! ¡Chao!